¿Qué tal? Buen día. Hoy les voy a traer este review. Ya esta bocina tiene rato que la compré. A pesar que dice 500 mAh, me llega a durar hasta 8 horas, claro, con un volumen de 20... ¿Qué será? 25%. Se escucha muy bien ya para tener un 25% el volumen. Esta bocina es excelente para cuando ando trabajando porque es Bluetooth y como pueden ver, aquí tiene para contestar las llamadas. Puedo contestar las llamadas del teléfono aunque mi teléfono esté protegido en su funda. Y ya está, como pueden ver, le puse una argolla y aparte su otra argolla. Bueno, simplemente trae 4 botones. Encendido. Se apagó. Así es cuando, para encenderla tienes que dejarlo presionado. Ya, encendió. Este sonido indica que ya se enlazó con el Bluetooth. Este es obvio el volumen, ¿no? Los controles, pero si tú lo dejas presionado, cambia la canción. La que sí. Y si sigues presionando continuamente nada más sube el volumen. Pero si tú presionas y lo dejas, va a adelantar la canción. O va a regresarla con este otro. Pues son las funciones más, pues, espero que las únicas. Aparte de que puedes hablar directamente con tu asistente de tu teléfono y poner una canción o llamarle a alguien y se escucha muy bien. Esta bocina tiene la particularidad que es uso rudo. O sea, para polvo y para agua. Salpicaduras las aguanta. No pasa nada. Y sobre todo si la traes. Como para trabajar. En este caso yo la toro a la argolla. Ya, ahí queda. Ya traigo listo para sonar. Esta vez, es una prueba del sonido. Y pues, es el video que les traigo por hoy. Porque andamos lejos de tierra. Andamos en la mera, mera mata. Bueno, esta es bocina borado. Modelo BFP 400. Y el alcance es muy bueno. Me llega a dar hasta 25 metros. 25 metros de distancia. Y no se pierde la señal. Así que yo se las recomiendo para cuando quieren andar con música en el trabajo y su labor. Esto. Y aparte si llueve o hay polvo no pasa nada. ¿Cómo suele? Miren, aparte tiene otra cosa. Esta bocina, aquí está conectada. Y nos está diciendo que tiene 100% de batería. O sea que aquí te da el indicador de que tiene la batería. Esto ya les dije que les va a aguantar 8 horas con 25% el volumen. Lo que no me gusta, lo único pero que no me gusta en esta bocina es que cuando llega al 30% comienza a sonar una alarma. Es lo único que no me gusta. Pero se soluciona conectándola al cargador. Que el cargador es el normal del micro USB. No en C, micro USB. Y puede estar sonando y cargándose al mismo tiempo así que no hay problema. Para cargar tarda como una hora. Una hora en cargarse completamente y ya tienes música para ahorrar. Sale. 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 DOWN BEN. Gracias.